Ya los perremeístas están afilando los cañones, comienzan a manifestar públicamente sus deseos de ocupar la Cámara Alta, la presidencia de la Cámara Alta. Ellos dirán, en el caso de Jeanette Bonigal, en el caso de Santiago Sorrilla, que le dieron la oportunidad ya a Eduardo Estrella, por ejemplo, dos veces ya. Por ejemplo, Eduardo en Santiago, como que no se ha dejado sentir de la forma la cual él ganó, era de dejarse mostrar un poquito más de ese interés que él tenía de llegar al Senado para así llevar proyectos que fueran en beneficio lógicamente del país, pero más de esta que es su ciudad, la cual él amado tanto su provincia. Y lamentablemente hemos visto pasar ya casi dos años de Eduardo Estrella al frente de la Cámara del Senado. Y como conoce, ha pasado sin pena y sin gloria. Sin pena y sin gloria. Es lo que dicen. Es un gran presupuesto para hacerse sentir más como usted ha externado. Por eso ya, y además que es un extra partido, muchos perremeístas no están a gusto con su presidencia. Los perremeístas quieren ellos estar ahí, ¿verdad? Y la primera que levantó la mano fue Ginette Bulnigar, que es la senadora de la provincia de Puerto Plata. Ahí está Ginette. De la provincia del Seibo, Santiago Sorrilla también. Otro perremeístas. Todos los perremeístas. Fundadores de este partido. Sí, fundadores de este partido. Fundadores de este partido que han visto como un extra partido que llegó por un azar del destino. Así es. Una coyuntura política momentánea y pasajera. Y este señor se alzó con la presidencia del Senado en dos periodos legislativos continuos. Y no ha respondido como creían los perremeístas. Exactamente. Ese es, óigame, el sentir de los perremeístas a nivel nacional. Así es. Y tal como dice Ginette, ella tiene derecho a aspirar. Claro. Fundadora de este partido. Fundadora de este partido. Entonces, vamos a esperar qué va a pasar en la Cámara Alta. Yo espero de que... ¿Cuál es su sentir? Aparte del sentir de los perremeístas. El mío. Sí, desde su humilde punto de vista, como un ciudadano común y corriente de Santiago. Como un ciudadano común y corriente. A mí me gustaría, me encantaría ver a Ginette Burnigal ser la presidenta del Senado. Se ha ganado. Sí, se lo ha ganado. Se lo ha ganado. Y los perremeístas dicen, esa fue una alianza rarísima. Porque no se sabe qué fue lo que aportó electoralmente y en cantidad de votos, de sufragios. En el momento se pensó en el peso de Eduardo Estrella. El peso como figura. Sí, como figura, exactamente. Porque se ha vendido como un tipo íntegro. Sí, ahí ha sido así. Ha sido un tipo serio, íntegro. Tipo serio, íntegro. Pero que no ha dado ningún resultado en torno a las aspiraciones de este pueblo de Santiago y de los perremeístas sobre todo. Así es. Mucha gente que dice, ven acá. Pero él se quedó a vivir a la capital. Abandonó la provincia. Yo creo que lo he visto uno o dos veces aquí en Santiago. Aunque haya venido muchas veces, yo solamente lo he visto dos veces. Yo lo he visto solo con el presidente de la república cuando estaba por estos lares y junto a Wellington Arnó. Ah, sí, estuvo junto a Wellington. Cuando vino aquí a la cuestión del Arroyo Gurabo. Sí, sí. La única vez que lo he visto en Santiago. Y mire que nosotros nos movemos mucho. Mucho, sí. Mucho y recibimos muchas informaciones, muchos datos, muchos videos, muchas noticias. Y Eduardo Estrella ha brillado por su ausencia. Sí, pero nueva vibra para la presidencia de la Cámara del Senado. Esperábamos de que pronto se... ¿Cuándo serán las... ¿Cuándo son las elecciones que... ¿Cuándo se va a elegir? Eso es en agosto. En agosto. Queda un tiempo. Desde ahora ya comienzan las escarajusas. Ya comienzan, sí, en agosto, sí. De parte de quienes quieren ocupar la presidencia. Otro que también debería ser removido de allí es Alfredo Pacheco de la presidencia de la Cámara de Diputados. No se ha visto... Alfredo está haciendo el trabajo. No se ha visto, no se ha visto, no se ha sentido. Sí, sí, sí. Dice yo gomígrafo, al igual que Eduardo Estrella. No, 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 no. Es diferente, Eduardo. Sí, son diferentes. Pero no se ha visto en favor del pueblo, no en favor de los PRMistas. No, no en favor del pueblo. Que ni siquiera me dice... Ni a favor de los comunicadores del PRM.